¡Haga fondo! ¡DAN! ¡Los tenemos encima! ¡Control de carretera! ¡Ahora qué! ¡En mi opinión debatíamos al Tagnoslob! ¡Estoy de acuerdo! Creo que les hemos despistado. No lo creo. Esta gente no se da por vencida así como así. ¿Veis a lo que me refiero? ¡Ahora qué! ¡Vamos! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos Joder, son un montón Llevan artillería pesada ¿Artillería pesada, monsieur? ¿Qué? Déjenmelos a mí Muy bien, ahora nos dividimos Un equipo avanza y el otro se encarga de los robots que quedan Buena idea, yo me encargaré de estos